qué tal amigos y seguidores del canal de los códices aztecas les habla su anfitrion emmanuel valtierra un gran saludo para todos el día de hoy y vamos a empezar a dibujar y a hablar de la diosa xochiquetzal a esta diosa también se le conoce como ichpochtli y es la diosa del amor de la belleza la sexualidad la fertilidad y de las flores era de esperarse que por ser la diosa de la sexualidad los dioses varones estuvieran locos por ella en la información que tenemos sobre la diosa xochiquetzal se le atribuyen al menos tres parejas diferentes la primera fue philt sintekutli y en sus diferentes versiones se cuenta que con este engendró al menos tres hijos el dios del maíz el quinto son nanahuatzí y xochipilli después de esto pasaba a ser la esposa de tlaloc uno de los dioses más importantes de los mexicas y posteriormente fue raptada por tezcatlipoca para ser su mujer sobre este último mito se cuenta que tlaloc viajó a donde vivía tezcatlipoca para recuperar a su esposa se enfrentaron en una gran batalla en la cual tlaloc salió victorioso tezcatlipoca furioso lanza una maldición a su chiquetzal la cual decía que ésta no podría visitar la tierra nunca más y quedar atrapada en el paraíso de los dioses mexicas y y y y y y Gracias por ver el video. Y es hora de empezar a dibujar a la diosa Xochiquetzal. Esta normalmente se le representa con una mujer joven y muy bella. En otros códices también se le representa como una figura femenina amamantando a un niño. Y este último es en el que voy a estar trabajando. Recuerden que cuando estén dibujando esta diosa hay que incluir algunas flores en el arte. Yo le voy a poner algunas en los aretes, en el pequeño penacho que usa y en el respaldo de su trono. Pero si quieren incluir más, siéntanse libres de hacer lo que gusten. Si tuviera suficientes seguidores para monetizar el canal, estaría un poco preocupado dibujar cenos. Pero como no es el caso, entonces voy a dibujar lo que yo quiera y de la manera correcta que es. Así que, adelante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, aquí ya estamos terminando el dibujo. Yo creo que ha sido uno de los que más me ha gustado hasta el momento. y ahora vamos a empezar a colorear siéntanse libres de hacer lo que quieran con su dibujo vamos a divertirnos y a usar los colores que queramos yo por ejemplo usé el penacho casco o un águila y pues obviamente lo voy a pintar de esos colores pero en realidad no hay ninguna regla que deban de seguir así que como les comento vamos a divertirnos aquí y listo ya hemos terminado con Xochiquetzal espero que se hayan divertido no olviden ver los videos anteriores si son nuevos en el canal no olviden suscribirse y si quisieran apoyar mi arte por favor pasen a Patreon el link está en la descripción y obviamente los videos salen primero ahí y creo que sería todo ojalá la hayan pasado bien y nos vemos la próxima semana yo fui Emanuel Baltierra y nos vemos y nos vemos en el próximo video